Nosotros tenemos ocho delegaciones en todo el territorio de la provincia del Neuquén. Tenemos una en el departamento Minas que está localizada en Chosmalal. Es tan amplia, digamos, la zona, que no llegábamos efectivamente con las políticas integrales, políticas sociales que tiene que desarrollar el ministerio. Bueno, entonces decidimos abrir una subdelegación de la delegación de Chosmalal para cubrir el territorio, para poder estar en más cercanía con todas las comisiones de fomento, con los municipios de esa zona. Esa es la decisión, para llegar con más cercanía, para poder hacer un trabajo en conjunto, un trabajo articulado, cercano a todos, digamos, todos los pobladores del departamento Minas. Esa es la decisión, por la amplitud que tiene, digamos, ese departamento, y no podíamos llegar con todos los equipos técnicos y con toda nuestra gente a poder aplicar este sistema integral de políticas y generar sistemas de protección para garantizar derechos, ¿no? Siempre tiene presencia el ministerio. Todo esto se ha incrementado, pero no solo, digamos, en el norte neuquino, sino en toda la provincia, inclusive en Neuquén capital. La pandemia trajo aparejado un montón de problemáticas que uno ha tenido que hoy enfrentar y resolver, ¿no? Sobre todo la desocupación, la falta de poder tener recursos para dar algún tipo de seguridad alimentaria a las familias. Entonces, nos hemos visto con el objetivo de poder atender ese tipo de problemáticas. Una de las cuestiones también que nos llama mucho la atención es, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, es mucha violencia. El hecho de que los niños han estado tanto tiempo encerrados, tanto tiempo sin poder concurrir a la escuela, ha generado de alguna manera este tipo de intervenciones que hemos tenido que estar cercanos con nuestros equipos técnicos, ayudando y dando algunas herramientas a las familias para poder salir de estas situaciones, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!